Hola, pues bueno, hoy empezamos en el centro comercial, ya hemos ido al médico, a la bebé, a que sí, y nos han, le han puesto la vacuna del año y medio, a que sí, a donde te han puesto la vacuna a ti, ahí, ahí, le han puesto una pegatina, y nada, vamos a por los últimos regalos del amigo invisible, a que sí bebé, sí, y vamos a ver si hay algo de ropa para ella y para su hermano, vamos a ver qué tal, porque el centro comercial está abarrota, hemos tenido que aparcar en la segunda planta, y la segunda planta ya estaba casi llena, o sea, fatal, y nada, encima nos hemos venido las dos solitas, porque papi tenía que trabajar y luego están en el cole, y también tenemos que comprar un regalo para la compañera de coco, que es su cumple hoy, así que vamos a hacer las cosas corriendo, que ya son las doce y media de la mañana, y todavía tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué estás comiendo? Yo tenía ya en las partículas. ¿Se ha caído? A ver, mírame, es una ensayimada, sí, verdad, hemos parado a que me tome yo un café, y ella una ensayimada pequeñita, que sí, y está bueno, toma, ¿le das a la mamá? ¿Qué bueno? Bueno, hemos hecho un parón para comer, ha venido mi cuñada y mi bollito, y una amiga, y la bebé está durmiendo, no, no se ve, pero ya era hora de que descansara, porque no es el follón que está dando, y nada, vamos a comer y a seguir, ya voy cargada, y nada, a comer, mira, ya, como no está la prima, podemos hacer. ¿Si? Hola, ¿sí? Si? ¡Gracias! ¡Gracias! Con toda la compra Y el carro de la tía Con toda la compra En tolmas y cosi ¡Todo, todo! ¡Vamos cargaditas! Parecemos los Reyes Magos ¡Todo cargas! Míralo, ¿eh? Pero es que... Esperate Nene, ¿qué miras? Bebe Y mira para otro lado ¡No quiero que me grabes! ¡Ahora! Ya 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 Se ven unas carreras Ella sola ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Vamos, nena! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Nena! ¡Nena! Ella es independiente ¡Quieres venir para acá! ¡Vamos, bebé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bien! ¿Qué hemos cogido, hija? Ahí, pero ahí no puede meterlo, no, no, ahí no. Aquí lo guarda la mamá, que hay que pagarlo. Ahí, muy bien. ¡Hala, vamos! ¡Hola! Nos vamos, ya hemos salido del centro comercial. Y por fin, porque no me das las colas para salir y para poder entrar y todo el rollo. Y nos vamos al cumpleaños. Bueno, acabamos de llegar a casa, son las 9 de la noche. Y vamos a ducharnos, corriendo a duchar a Alan. Y a cenar. Que al final con el cumpleaños se ha hecho tarde. Ah, mirad lo que ha hecho mi marido. Ha quitado la barra, había una barrita y un pie, si os acordáis. Y la ha quitado para dejarla, o sea, para volver a ponerla, pero cortarla a ras. Para que la mesa se quede pegada a la pared, no en el hueco ese, que es que había un palmo de separación. Y claro, la mesa se iba, pues más para la cocina. Así que, así, mejor. Mirad a mi gorda. Y mi gordo. Venía corriendo, que se hacía caca. Así que nada, nosotras vamos a ir poniendo pijamita. Y a Alan le voy a preparar el baño. Y vamos a cenar. Y a dormir, que estoy reventada. Hoy, todo el santo día, fuera de casa. Estoy cansadita. Y mañana, miércoles. Y jueves. Y viernes. Y... ¡Hoy han ido los pajes! Al cole. Y les han dado la carta de los reyes magos. Y... Y nada, ya el viernes, vacaciones. O sea, están todos los nenes ya que no hacen nada. Nada más que cantar villancicos y disfrutar. Que es lo que les toca, que son niños. Así que nada. Lo dicho. ¡Hasta mañana!